Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero de todo corazón que te encuentres muy muy bien y muchas gracias por darle play a este video y espero que hayas pasado un día de San Valentín perfecto con tu pareja o con tus seres queridos y también el amor hacia los hijos, estar con ellos como pueden ver en este video quiero que me acompañes a limpiar mi cocina y el comedor y quitar las decoraciones ya de San Valentín para empezar a decorar para primavera y como pueden ver pues aquí así tengo la cocina así queda después de un día de la mañana cuando les doy el desayuno a mis nietos y a mi hijo y a mi esposo pues así queda así es que yo también ya desayuné y espero que me acompañes en este video de limpieza y quitando la decoración de San Valentín miren así tengo la cocina, ahí yo estuve desayunando con un café y un huevito y también aquí pues voy a limpiar ya después de que lave los trastes el limpio voy a estar quitando toda la decoración de San Valentín lo primero que voy a hacer es limpiar toda la cocina lavar los trastes y quitar la decoración lavar los trastes y quitar la árboles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a colocar alguna decoración, nada más voy a quitar lo que es de San Valentín y lo demás así lo voy a dejar a esperarme a las decoraciones de primavera. ¡Suscríbete al canal! Aquí tengo sazonador y al sazonador le puse pimienta y sal de ajo y ya tengo aquí los dos. Me encanta porque caben en esta repisita que es pequeña. Bien, así ya quedó la cocina, ya no tiene ninguna decoración de San Valentín. Así la voy a dejar para decorarla y así me quedó, así se ve. Ahora lo que voy a hacer, voy a quitar aquí todo lo de San Valentín aquí en mi estación de café. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y así quedó mi estación de café ya sin ninguna decoración. Ya solo lo que me falta quitar son estas cucharitas medidoras y este portacalientes. Y pues ya quedaría así ya todo limpio aquí en mi cocina y mi estación de café ya lista para la decoración de primavera. Ahora acompáñame a quitar la decoración de mi comedor. Esta es la decoración que ya quité de mi cocina. Está hermosa, espero usarla también en otras compras, pero seguir usando lo que ya utilicé este año en color rosa. Y como pueden ver, pues aquí en el comedor va a ser un poco más rápido. Voy a poner los mantelitos que ya tenía antes en color gris y los portaplatos también en color plata. Y pues nada más voy a quitar lo que es de 14 de febrero aquí en mi bufetero. Miren, estos son los tapetitos, mantelitos individuales que voy a estar colocando y mis portaplatos en color plata. Miren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya quedaría ya mi comedor sin ya la decoración de San Valentín, también ya listo para decorar para primavera. Y de este lado en mi bufetero también ya quité toda la decoración, solo le dejé esa pequeña decoración, los libritos, la bandeja. Y así ya listo. Y ya está limpio y listo para igual para la decoración. Y muchas gracias por haberme acompañado hasta esta parte del video, como ven, pues estuve limpiando y quitando las decoraciones de San Valentín. Muchas gracias por haberme acompañado, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Y te dejo con el tour para que veas el resultado de esta limpieza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!